Como decía recién, empezamos este segundo bloque hablando de hockey y qué mejor que dos grandes jugadoras. Tucumán Rugby y Guirapuca. Bienvenidas al Living de TodoSport. Paula y Delfi, gracias por estar. Gracias a vos por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, Delfi, se dio, ¿no? Tenías que estar acá algún día. Y sí, algún día tenías que venir. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, algún día tenías que venir. ¿Cuántas veces me invitaste? Esa es la idea. Bueno, después de los festejos del Racing del otro día, fanática del Racing, sí, salió campeón y bueno. Pero ahora vamos a comenzar a hablar un poco acerca del hockey, ¿no? Porque queremos que el hockey esté todos los martes también en nuestro programa TudoSport y vamos a comenzar con las mejores. Así que bueno, Paula y Delfi, comencemos a hablar un poquito acerca de la parte personal de ustedes. Estás jugando en Tucumán Rugby desde los cuantos años, ¿no? Sí, empecé a los 12, pasé por muchísimos deportes y siempre cambiaba. Y dije, bueno, voy a probar con hockey ahora y me encantó. ¿Te quedaste ahí? Sí, ya voy como 7 años jugando el hockey y me encanta. ¿En Tucumán Rugby? En Tucumán Rugby. ¿Tucumán Rugby verde? Verde, en la primera. Y contame, ¿comenzaste en qué posición, en qué puesto? Por ahí jugué de medio campo y si no de delantera. Y ahora estoy jugando solo de delantera. Y bueno, a meter goles. Bueno, Delfi, la verdad que te conocemos desde muy chiquitita y sabemos que siempre te gustaron los deportes. Y comentarle a la gente, a nuestra audiencia, a los cuantos años te arrimaste al club Irapuque y comenzaste a jugar. Yo también, digamos, hice un montón de deportes desde los cuatro años que practico hockey. Y bueno, en el 2015 empecé a hacerlo como arquera. Y bueno, acá estoy. ¿Tuviste la suerte de ingresar rápido en el seleccionado tucumano? Sí, la verdad que sí, bastante rápido. Empecé en el 2015 y tenía un solo entrenamiento en mi club. Y bueno, me dijeron, hay un llamado abierto en el seleccionado, tenemos que mandar un bloque completo. Y bueno, yo te juro que de salida de mi casa me iba llorando a entrenar porque no quería ir, porque me daba vergüenza, no tenía idea de nada. Y bueno, ahí aprendí. Y bueno, quedé en mi primer seleccionado y hasta ahora, digamos. Hasta ahora te quedaste. ¿Cuál fue tu primer seleccionado, Paula? El mío fue en 2013, tenía 13 años, en el sub-14. Y ahí empecé, hemos jugado un regional con Tucumán, en Santiago del Estero. Y desde ahí y también hasta ahora me vienen convocando todos los años por suerte. ¿Llegó rápido la convocatoria del seleccionado, desde que comenzaste a jugar? Sí, sí. Siempre todo el seleccionado manda un cupo de jugadoras acá al club. Y junto con otras chicas nos mandaban siempre, todos los años, para esa convocatoria. Bueno, y el hecho de que hoy hay un movimiento grandísimo de las más jovencitas, que tienen más posibilidades, se me hace por lo menos, es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? De que tienen más posibilidades de poder llegar a jugar en el seleccionado argentino. ¿Eso las desvela? ¿Creen que tienen posibilidades? ¿Es que, de hecho, todas tienen posibilidades, pero de que está cerca la posibilidad para ustedes de poder tener ese acercamiento a la seleccionado argentino? Sí, uno siempre está pensando, bueno, me tengo que preparar bien ahora, porque si viene una convocatoria nueva. Pero, bueno, eligen unas cuantas nomás. Pero sí, ahora por suerte está mucho más cercano la posibilidad de ir a una concentración nacional acá en Tucumán, porque antes era muy difícil ser convocada por lo que somos del interior. Pero ahora por suerte está mucho más accesible a todo eso. El hecho de ser arquera tiene algo especial, un entrenamiento especial. Y el otro día, Pauli, otra de las arqueras que tenemos, que hoy está jugando en River, que estuvo con nosotros, Bolina Carrizo, se le dio la posibilidad y hoy también está integrando el seleccionado argentino. ¿A vos desvela tenés ganas y pensás que va a llegar el momento para que puedas integrar a la selección argentina al final? Sí, obvio, a mí me encantaría. Es uno de mis objetivos, pero nada imposible. Bueno, Paulina, una gran arquera, viajó con nosotros el año pasado. Y bueno, ahora en el argentino creo que tenemos mucha posibilidad de que nos vean y que convoquen gente del interior, porque generalmente como que si le damos gole, por así decirlo, digamos, a la gente de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Así que bueno, estaría muy bueno. Qué lindo sería tenerlas acá como leoncitas, ¿no? Sí. Ojalá. El hecho de ser goleadora, ¿sos goleadora o no? Sí. Es muy buena, goleadora. ¿Es muy buena? Es goleadora. ¿Sos de meterle muchos goles cuando jugás con Tucumán, Rabia y Huirapuca? Sí. A tu amiga, a ver si. Sí, vete, vete, vete. ¿Sí? Sí. Pero es duro, es duro jugar contra ella. ¿Es duro? Sí, los goles no se festejan igual. Bueno, ¿y cómo lo ve al presente del hockey en la provincia? Muy bien, está creciendo muchísimo. Está con un muy buen nivel. Desde el año pasado, que hizo pum para arriba y por suerte ahora hay muchísimas posibilidades, está muy abierto y mucha gente empezó a jugar al hockey por lo que se difundió y por lo que generó todos los torneos del año pasado, que nos fue muy bien a nosotros. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo que hayan venido a compartir unos minutos con nosotros y desearle lo mejor en tu club, en Tucumán Rugby, un club que queremos mucho y a mi Huirapuca querido que lo lleve con el corazón también, gracias por haber venido y bueno, desearle todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Bueno, qué lindo bloque, ¿no? Con las chicas, donde hablamos de todo un poco, pero quedate todavía porque tenemos mucho material para seguir hablando de todo esto que es deporte.